¿Qué tal amigos? En este pequeño video les enseñaré a cómo activar la localización para nuestro dispositivo iPhone. Nos vamos a configuración, seleccionamos configuración, bajamos hasta el apartado donde diga privacidad. Llegamos a privacidad, lo seleccionamos. Ya, ok. Nos abre y en la parte de arriba aparece localización, por decir, yo lo tengo activado. Lo puedo desactivar o activar. Si lo tengo activada, la localización, podemos dar permisos a las aplicaciones cuando las usemos, cuando tomemos fotos, por decir en la cámara. Podemos sacar una foto y al usar el app. Nos regresamos. En WhatsApp, cuando queremos enviar alguna ubicación donde estemos o así, podemos poner que siempre o al usar el app. Yo les aconsejo que pongamos al usar el app. Ok, nos regresamos. Después es todo. Ya según queramos darle la función. Yo por mientras la voy a desactivar. Es todo. Es todo.